Cuéntame un poquito sobre los dinosaurios. Sobre los dinosaurios, pero ¿qué quieres de los dinosaurios exactamente? ¿Cómo fueron que empezó a existir y sus evoluciones? Porque dicen que lo último que quedó de los dinosaurios, si no estoy mal, son los reptiles, ¿no? La gente comete un error. La gente cree que todos los dinosaurios nacieron en la misma época. Hubo especies de dinosaurios que no se conocieron. Hay varias etapas de la época de los dinosaurios. Está el Triásico, el Jurásico, el Paleozoico, el Mesozoico también. Está también el Ordovísico, que fue una época post-dinosaurios. Fue una época después. Y los dinosaurios que hicieron tanto porque resulta que en los fósiles se ha detectado que en esa época había un 20% más de oxígeno, ¿sí me entiendes? Entonces, al haber un 20% más de oxígeno, eso favorecía el mayor crecimiento de las especies. Prácticamente en esa época, este planeta estaba lleno de especies gigantes. Entonces, obviamente por cuestiones de evolución, que ahorita podemos hablar de cómo yo puedo pasar de una molécula a un dinosaurio. Que la gente muchas veces, como seamos realistas, es un tema aburrido. Por eso muchas veces la gente como que no lo entiende y dice, no, pero eso es imposible. Pero los dinosaurios empezaron a existir aquí en este planeta y no son como los pintan. Eran mucho más lentos, eran más pequeños de los que los pintan. Existieron en diferentes épocas. El Tiranosaurio Rex existió en la mitad, que fue el Jurásico. Y lo que te podría decir de ellos es que, como se dice por ahí, por culpa del meteorito, de alguna u otra manera que cayó en Yucatán, la gente piensa que el meteorito llegó y los mató y no fue así. Lo que pasó fue lo siguiente. El meteorito cayó en la península de Yucatán. Ese meteorito reavivó la actividad volcánica de la Tierra. Y esa reavivación volcánica de la Tierra generó un montón de ceniza en la atmósfera. Además, que el choque generó tsunamis. Y el mismo choque generó que material terrestre deshubiera. Y eso hizo que la Tierra, la atmósfera de la Tierra, se volviera muy parecida a la de Venus. Pero, al contrario, y que de alguna u otra manera los rayos del Sol no pudieran entrar. Por lo tanto, a los rayos del Sol no poder entrar, el clima cambió y se puso muy frío. Y empezó una era glacial. Y los dinosaurios eran muy grandes para poder esconderse. Por eso fueron los primeros que murieron. Y durante esa época, todo animal que pesara menos de 16 kilos, se murió. Porque los animales pequeños podían esconderse. Podían meterse en pequeñas cuevas. Por eso sobrevivieron. Y podían comer ciertas cosas. Pero como los animales, que los dinosaurios murieron. Y los pocos que quedaron no tenían que depredar. Porque los animales a los cuales ellos depredaban también murieron. Eso generó que fuera como un efecto en cadena. Y al final los dinosaurios murieron por el impacto o murieron de hambre. Y eso fue lo que acabó con ellos. Y la Tierra duró en un invierno nuclear durante mucho tiempo. Ya no se podía. Quedaron puros rodeores. Y ahí fue donde nacimos nosotros. Nosotros venimos de esos rodeores que quedaron después de los dinosaurios. Porque mamíferos y dinosaurios jamás podrían existir juntos. O era algo muy difícil realmente. Aunque mucha gente dice que los dinosaurios eran lagartos. Pero eran más aves que lagartos. Dinosaurio comparte más con las gallinas que con los cocodrilos. Ok. Y ya cambiando un poquito de tema. ¿Por qué cree usted que la religión y la ciencia es como una relación muy lacerada? Yo pienso que quienes han lacerado esta relación han sido las personas. Pero realmente, si uno se pone a analizar, per se, no hay laceración entre las dos. Porque yo tengo profesores que creen en Dios y son científicos. ¿Sí me entiendes? Pero el problema del religioso ortodoxo es que el religioso ortodoxo no contempla el Big Bang. No contempla los agujeros negros. No contempla los magnetares. No contempla las estrellas de neutrones. Y no contempla un montón de cosas que hay en el universo. O sea, tú le hablas a un ortodoxo de galaxias y dice que es mentira. Y he conocido religiosos que me han hablado de Tierra plana. Entonces, digo en mi mente. O sea, tú pensar que tu Dios está solamente en este planeta, lo estás minimizando. ¿Por qué no pensar mejor en un Dios y creer en un universo entero en nuestro planeta? Entonces, ellos no coincidenla. Y ellos agarran la Biblia a rajatabla. Yo sé que tal vez la Biblia puede ser creada por, digamos, por estímulos de Dios, por inspiración. Pero al final del día somos humanos. ¿Sí me entiendes? Y hay muchas historias de reyes locos. De reyes de cierta manera. Que pudieron haberla acomodado a su conveniencia. Ok. ¿Has leído la Biblia? Sí, claro. La he leído. Nunca al nivel de un cristiano. Porque estaría yo loco si te digo que sí. Pero sí recuerdo cuando estaba pequeño, en religión. Y mi mamá nos ponía a leer también la parte del Génesis. La parte del Éxodo. La parte del Apocalipsis, del Armagedón y todo eso. Pero muy por encima. Y fue hace mucho tiempo realmente. Te iba a preguntar qué es lo que más te llamó la atención en leer la Biblia en esa época. ¿O qué historia te impactó? Realmente te puedo decir fácilmente que la parte que más me impactó fue la de la creación. Porque yo me dejó con muchas dudas. Y ahí fue que nació realmente mi necesidad de ir a buscar respuestas en otro lado. Entonces mediante, ¿te fuiste acercando al conocimiento de la ciencia? ¿Te fuiste alejando de una creencia religiosa, por decirlo así? Sí. Porque entendí que, por ejemplo, te hablo desde la biología. Mucha gente desestima la evolución humana. Pero desestima la evolución humana yo creo que es por falta de investigación. A la gente se le hace difícil creer que de una molécula pueden hacer un ser humano. Sabiendo que nosotros somos moléculas. O sea, como que no tiene mucho sentido. Y la gente se le hace difícil creer que de un momento a otro esas moléculas se hayan unido para generar vida como nosotros la conocemos. Pero se le hace fácil creer que un tipo sopló barro y dio vida, ¿sí me entiendes? Entonces ahí era la parte que a mí no me daba. Porque, por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, la Biblia estima que el universo tiene 7000 años. ¿Sí me entiendes? Obviamente la Biblia nunca lo dice explícitamente. No te puedo mentir diciéndote eso. Pero según las cronologías que tiene la Biblia, da a deducir que tiene aproximadamente el universo 7000 años. Pero los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Entonces como que no tiene mucho sentido. Si analizamos el genoma humano, nos damos cuenta de que nosotros estamos en este planeta desde hace 250.000 años. Entonces yo vi las incongruencias. Decía, por acá me lo demuestran, por acá me lo dicen. Por acá me responden las preguntas, por acá me dicen que no cuestionen. Y empecé a hacer ciertas cosas y ahí realmente me di cuenta de que yo me veía guiar como un juez. Digámoslo así hasta cierto punto. Por las evidencias y no tanto por lo que me decían otras personas. Ok, ¿crees en los milagros? ¿Y qué es un milagro para ti? Mira, la palabra milagro y yo somos enemigos. ¿Enemigos? Sí. Te lo explico de la siguiente manera. Y creo que lo tengo visto de una manera en la mente que es imposible explicar. Y nunca por más que lo intente explicar voy a poder explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué es un milagro para mí? Supuestamente un milagro es que pase algo que venga de una divinidad y que al venir de esa divinidad sea algo muy improbable. Por ejemplo, que una persona resucite. Que se levante una persona que no camine. Y cosas que normalmente no deberían pasar. ¿Sí me entiendes? Y también un milagro yo lo veo como una probabilidad. Te voy a poner un ejemplo. Si yo me tiro de un edificio de 10 pisos, ¿qué es lo más probable que me pase? Que me muera. Si usted se tira, que muera. Si cualquiera que está en esta familia se tira, se muere. ¿Sí me entiendes? Pero si un millón de personas se tiran de un edificio, alguna se salva. Por cuestión de probabilidad. Y esa persona que se salvó, ¿qué va a decir? Dios me salvó. Y va a pensar que es un milagro. Como no se da cuenta que lo de él es probabilidad. Ya me estás entendiendo. Entonces yo pienso que el milagro llega hasta donde la religión le conviene. Ya me estás entendiendo. El cáncer de etapa 5 es como todos tus órganos ya están podridos, ¿cierto? Y yo nunca he visto que por más que le recen a una persona, se recupere de un cáncer de etapa 5. Porque ya los órganos están podridos. Entonces, el milagro es cuestión de estadística. Pero sí he visto gente que se estrella en un avión y por cuestiones de probabilidad se salva y dicen que es un milagro. Entonces, para mí la palabra milagro está prostituida. Y está vista de una manera que no se debe. Todos lo ven como milagro. Por ejemplo, si mi hermana va al hospital, tiene un accidente y se salva. Yo digo que fue un milagro porque ella estaba muy mal y se salvó. Pero yo no cuento la cantidad de personas que tuvieron ese mismo accidente y no se murieron. Y que ella adentro de la probabilidad fue una en un millón. Así como cuando un familiar mío se muere, hubo otro que se salvó y en la familia le están diciendo que fue un milagro. Entonces lo veo como cuestión de probabilidades si la gente lo ha prostituido. Puede que existan, la verdad. Pero lo que a mí me da a entender es que la gente, todo lo que no entiende, lo ve como milagro. A mí me decía un tipo ciertas cosas y me decía, ah, es que una bruja estaba encima del techo de mi casa. Entonces explícame eso. Yo no tengo por qué explicar eso. Explíquenlo ustedes. O sea, que tú te riges por probabilidades. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. O creemos o no creemos. No, yo me rigo más por probabilidades. Es que no me puedes decir que más o menos por qué. O eso no es. Yo no creo milagros. Ok. Entonces te riges por probabilidades. Y si a ti te llega a pasar lo mismo una y otra vez, entonces siempre es que fue la probabilidad lo que te salvó y no un milagro. Me regiría más por probabilidades. O sea, que si viajas 10 veces en un avión y el avión se cayó 10 veces y siempre sobreviviste. ¿Qué? ¿Suerte? Lo seguiría viendo como probabilidades. Ah, ok, ok, ok. Porque te juro, me han pasado cosas que están fuera de las probabilidades. Eso lo vi en estadístico inferencial. Y te juro, hay gente que se ha ganado 20 veces la lotería. ¿Sí me entiendes? Entonces como, simplemente este es otro tema. Uno es la lotería, otro es un accidente. Pero son muchas probabilidades. Que es muy difícil que le pase a una misma persona. Pero hay probabilidades. Porque somos muchas personas en el planeta Tierra. Y entonces, ¿cómo me explicas que una misma persona se ha ganado 20 veces la lotería? Y no puede ser un milagro, es una probabilidad. Que siempre la misma persona se la gane. Bueno, siempre no se la ha ganado esa persona, ¿sí me entiendes? Si no que ellos la juegan y yo no la juego, por lo que yo no me la gano. Si no que a mayor cantidad de juegos, hay mayor cantidad de ganarse algo. Obviamente son loterías más pequeñas y más fáciles. La lotería grande que tiene como los 10 números, esa nadie se la ha ganado dos veces. Pero a la lotería de 4 números, ahí sí se la gana más gente porque hay más probabilidades. Loterías de 20 millones, de 30 millones, ahí sí. Pero el baloto, baloto, difícilmente. Entonces es cuestión de probabilidades, lo veo yo de esa manera. ¿Me lo pregunta? Ah, ya, ya, ya. No, no, no. La verdad, como te decía, yo pienso que la palabra milagro está prostituida. Pueden existir. No lo puedo negar porque hay cosas raras. Pero yo he notado que la gente, todo lo que no entiende, se la acude a un dios. No, mi amigo no nos va a dejar dar él. Pueden para afuera. Para afuera. Canción. Bueno, interrumpiendo aquí el diálogo espiritual, astrofísico. No, 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 no.